La que tenés... 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 Ahí vamos... Ahí está... Bueno, vamos una más... Vamos... Dale... Ah, pará, pará... Damos un toque... Los ritmos estaban ahí Entre los cañaverales del canal Secuenciaban su fórmula secreta El mito, la verdad Atómica, diosa atómica Atómica, diosa atómica Atómica Alrus, domina cumpia Y suspira Alrus, domina cumpia Alrus, domina cumpia Has venido desde lejos Has traído pa' mi barrio Una horda de pendejos Y arriba cristianos En el polo negativo No nos devoran el alma LUNAQUIS 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 LLASADO PILIO, IGNORANCIA Y TORMENTO ERAN LA OCURA IMAGEN DE LA fianla Palonía el acruente a la roja, roja como el fuego hecha de선 y mataduras de muerte espíritus con digno aniquilación LUNAQUIS Albus domina cumbia Albus domina cumbia